Julián Assange es una verdad incómoda y para los que no sepan quién es empecemos por decir que se trata posiblemente del preso político más famoso del mundo en este momento se la ha perseguido se la ha encarcelado y la razón es que ha revelado crímenes cometidos por los estados unidos por sus aliados y por grandes corporaciones pero no se limitó a publicar uno o dos crímenes sino miles porque consiguió que los principales periódicos del mundo hicieran eco fue algo que estremeció realmente el planeta se trataba de la mayor filtración de documentos militares y diplomáticos de la historia y la persecución contra sanz empezó con la guerra ilegal que bus y leer y asnar emprendieron contra irak alegando que tenía armas de destrucción masiva era año 2010 y wikileaks reveló vídeos y documentos que mostraban todo tipo de crímenes de guerra en afganistán en irak como las torturas de la prisión de abu gravi o el asesinato de 11 civiles incluyendo reporteros de reuters acribillados desde un helicóptero todo el mundo puede escuchar a los pilotos reírse después de rematar a los heridos que incluían niños y toda esta información la pasó la analista de defensa chelsea manning quien luego pasó varios años en la cárcel pero fue indultada por obama en el año 2017 todo esto lo publicaron de guardian de new york times de spiegel le monde el país los grandes periódicos del mundo pero también empezó una persecución implacable contra sanz y contra wikileaks llena de injusticias de ilegalidades y violaciones de derechos humanos para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros a pablo joffer el leal periodista independiente como a sanz y posiblemente una de las voces latinoamericanas más solicitadas en los medios internacionales los invito a que vean su página de youtube su canal de youtube que está lleno de auténticas joyas y lecciones de la geopolítica todo hay que decirlo pablo corres un peligro hoy en día porque a ti no se te puede aplicar la primera enmienda independiente claro en el sentido de no estar vinculado a estos medios de información convertidos más bien en medios de desinformación y manipulación no yo creo que un grado de de soberanía y libertad hoy en día es precisamente no pertenecer a estos medios que da mayores grados de libertad mayores posibilidades de de decir lo que verdaderamente piensan no lo que tienes que callar o no lo que tienes que agradar o no lo que tienes que suprimir para para agradar al editor que el editor tiene que agradar al cuerpo directivo del diario o la televisión o la radio y el cuerpo directivo obedece a líneas políticas que vienen generalmente desde los palacios de gobierno no y lo que se quiere y con juliana sánchez es decirle no sólo a los investigadores sino a los que opinan a un escritor a un periodista a un filósofo a un político es decirle ojo con lo que dices ojo con lo que haces ojo con lo que pretendes denunciar porque te puede resultar mira años de encierro en una embajada y posteriormente sujeto aún la posibilidad de que te extraditen a un país que te tiene amenazado con 175 años de 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 presidio es decir te están mostrando claramente cuál es el camino cuando te opones al poder y en ese plano es es así en múltiples aspectos el caso de sánchez está lleno de ilegalidades por ejemplo 17 de los 18 cargos que hace eeuu contra sánchez se basan en la ley de espionaje de 1917 contra decidentes políticos y recordemos que la extradición política está prohibida por derecho internacional además las autoridades norteamericanas han admitido que a sánchez en caso de juicio en eeuu le van a negar la aplicación de la primera enmienda la de la libertad de expresión ni más ni menos porque pues porque no es ciudadano de eeuu luego en el juicio al que se enfrenta sánchez a 175 años de prisión desde una cadena perpetua se realizaría en el famoso tribunal del espionaje llamado así porque la mayoría de los posibles jurados o sus familiares pues viven relacionados directamente con las agencias de seguridad como la sida la nc o el departamento de defensa es decir no hay nada que hacer incluso los defensores del caso oye simpson dice dijeron que no se metían a ayudar en la defensa de a sánchez porque no había nada que hacer el caso de juliana sánchez surrealista porque fue acusado de violación pero nunca se le imputó un delito sexual fue acusado de hacker y nadie lo ha acusado de haber hackeado un solo ordenador realmente está preso por haber defendido nuestro derecho a saber lo que hacen los gobernantes que elegimos y a quienes les pagamos su sueldo pablo podemos decir que estos diez años de persecución y el encarcelamiento a sánchez son un escarmiento por parte de los eeuu a los periodistas de investigación del mundo entero son advertencias usted se calla usted no habla usted no denuncia porque esto es lo que puede pasar y el ejemplo más claro del señor juliana sánchez que lo hemos tenido encerrado y cuando sale de su encierro lo podemos iniciar no sale de su encierro cuando lo sacamos de su encierro lo llevamos una cárcel bajo la presión psicológica bajo la presión absoluta de poder extraditarlo por eso la importancia de la solidaridad del dar a conocer del denunciar del dar cuenta que lo que está aconteciendo en el mundo no es normal esto no es normal lo normal es que alguien denuncie lo normal es que tratemos de limpiar la política lo normal es que denunciamos a los criminales que demos a conocer los crímenes económicos políticos militares lo anormal es que se silencio lo anormal es que se intente silenciar a un periodista a un escritor a cualquier persona que a riesgo de su vida realiza lo que tiene que hacer cualquier ser humano esa es la esencia del ser humano no la libertad la búsqueda de justicia la búsqueda de solidaridad así que en ese plano creo que el caso si pudiésemos denominar los casos juliana sánchez un ejemplo paradigmático de la valentía la determinación la soberanía y la dignidad contra la indignidad contra el atropello contra el crimen que se expresa en este contubernio norteamericano británico y que en algún momento tú lo mencionaba no estuvo involucrado incluso la monarquía sueca porque indudablemente los suecos que se han hecho los suecos en el último tiempo incluso eliminaron del tema y ya no ya no persiguen a sánchez por el tema sexual que raro no o sea lo que en principio era un hecho casi consumado que tiene que responder por ciertas acusaciones cuestionable absolutamente cuestionable el punto de vista de quién ejecutaba las acusaciones y cómo se puede desarrollando esa acusación para finalmente desistirse de esa acusación o sea hay aquí con el caso sanz sin duda y nebulosa de guarrones y una serie de puntos oscuros que lo que muestran en definitiva es la imposición de una doctrina de de silencio de chantaje de temor y tú dices bien es el caso a sanz porque es un caso primero que todo un caso legal que si vemos detalles vamos a ver cómo se ha pasado por encima totalmente de la legalidad desde muchos aspectos por ejemplo se le ha condenado a 50 semanas de prisión en aislamiento total impidiéndole preparar su defensa supuestamente por no pagar una fianza cuando es algo que normalmente se castiga con una simple munta la jueza que le condena esto además tiene intereses económicos y personales en el caso porque es la esposa de un ex ministro de defensa inglés y su hijo trabaja en el sector defensa en el sector inteligencia todo eso lo reveló también wikileaks esta jueza ha recibido viajes y regalos por parte de las corporaciones militares y de inteligencia que está denunciando wikileaks y luego vino la fuerza del proceso judicial en el reino unido por la supuesta incriminación de abusos sexuales por parte de dazán en suecia un verdadero montaje de la fiscalía sueca que retiro tan pronto no fue necesario para retenerlo y a sanchi entró en la embajada de ecuador en en el 2012 como asilado político se le dio la ciudadanía ecuatoriana eran los tiempos del presidente correa y en el 2019 vino un hecho sin precedentes una decisión inexplicable para la opinión pública el presidente ecuatoriano lenin moreno revoca la nacionalidad ecuatoriana y la policía británica entra y saca la fuerza juliana sanch y se lo llevan a la prisión de alta seguridad de belmarsh que es el guantánamo inglés se llama también la conocen como la mansión de los monstruos por la cantidad de asesinos y violadores que hay en el lugar y allí estaba sanchi y está sanchi todavía en aislamiento 24 horas al día asan se le acusaba de comportamientos intolerables lenin moreno fue la razón por la cual lo expulsó de la embajada de ecuador pero las causas reales son bastante diferentes según el new york times lenin moreno ofreció a sanchi a los eeuu a cambio de perdonar deuda pública ecuatoriana pero la cosa era más grave según el expresidente correa que además mostró todas las pruebas lenin moreno también se quería vengar de a sanchi porque wikileaks publicó la implicación de su familia y la suya en un caso de corrupción muy importante conocido como los in a papers en los que había cuentas en paraísos fiscales donde presuntamente moreno y su familia ingresaban dinero de comisiones ilegales producto de sobornos provenientes de empresas como la china sino hidro o la panameña recorsa a cambio de concesiones de estado en uno solo de esos movimientos se pagaron hasta 18 millones de dólares y volviendo a lo que me decías de ecuador qué es lo que le molestó al mayor inválido moral que tiene ese país sudamericano y permítanme con todo respeto una persona con con algún tipo de deficiencia física y una discapacidad física merece el mayor de los respetos no es ese el problema yo hablo del problema de lenin moreno no es su discapacidad física es su discapacidad moral ese personaje tiene una discapacidad moral tiene un problema de invalidez moral que se verifica en que fue una persona que fue vicepresidente un presidente como rafael correa que llevó adelante políticas de beneficio social y cuando ocupa la presidencia tiene una conversión absoluta en lo político y en lo moral y parte de esa inmoralidad la vemos por ejemplo que durante todos los años en que a sánchez estuvo en la embajada de ecuador en el consulado de ecuador en en gran bretaña nunca tuvo una opinión en contrario no vas a encontrar una opinión en contrario dicho públicamente oponiéndose a la la entrada y la permanencia de a sánchez la embajada y sin embargo cuando sale y cuando wikileaks declara y denuncia que las filtraciones sobre la corrupción en ecuador van a generar la expulsión de a sánchez de la de la embajada de inmediato lenin moreno se levanta y emite una declaración donde justifica este acto traicionero porque wikileaks lo que hace dice llanamente es demostrar que hay una investment corporation una empresa fantasma creada por el hermano de moreno se llevaba una cantidad de dólares enorme por eso hablo de incapacidad y minusvalía moral de este personaje no es que lenin moreno sea respetuoso la legalidad internacional le dolió que wikileaks sacar a reducir la inmoralidad y los millones y las decenas de millones de dólares que este personaje se ha llevado de ecuador ese es el fondo del asunto a sánchez nunca fue agresivo nunca tuvo una conducta irrespetuosa nunca las declaraciones de asanchez siempre fueron de agradecimiento ecuador más aún recibió la nacionalidad ecuatoriana pero cuando se trata de un personaje de la catadura inmoral que tiene moreno sin duda nos encontramos con esta situación y justificando el ingreso de la policía británica a una sede diplomática para llevarse a una persona que deja como decías tú no debería estar ahí expresó en el guantánamo inglés debería estar gozando de un descanso merecido y con el reconocimiento mundial y además lenin moreno tuvo un apoyo bastante importante dentro de la embajada y aquí va una de las raíces del sionismo porque una empresa española que se llama use global cuyo director o dueño no se llama david morales que se declaraba como mercenario ante sus propios empleados aquí en los juicios que hubo en la audiencia nacional en el año 2016 conoció a agentes de la cia en una feria de seguridad en las vegas y fue gracias a sheldon adelson el magnate sionista del frustrado proyecto de eurovegas en madrid quien financia netanyahu y a trump y esta empresa española use global use undercover global lleno literalmente la embajada de ecuador de cámaras secretas en las que se graban las conversaciones de assange con todos los que le visitaban y con sus abogados y esta grabación de sus conversaciones con sus abogados es especialmente grave porque ese solo hecho debería ser suficiente para invalidar el procedimiento judicial contra sanz recordemos un poco el papel de los presidentes de eeuu en el caso obama no hizo nada trump intentó chantajear con indulto a sanz si decía que no había relación entre rusia y los correos electrónicos del partido demócrata que comprometían muchísimo a hillary clinton y a su jefe de campaña durante las elecciones presidenciales y ahora recordemos que el nuevo presidente joe biden dijo en su momento cuando fue vicepresidente de obama que assange es un terrorista tecnológico así que pablo cuál crees que va a ser la actitud del nuevo presidente de eeuu ante el caso assange pero pensemos lo siguiente pablo o sea no es extraño lo que hace eeuu es lo cotidiano es lo crónico es lo habitual y no nos debería sorprender que el imperio hace y haga y diga lo que va a ser porque es lo que ha hecho permanentemente permanente desde que existe no desde desde aquella idea y que que es necesario siempre mencionando de la doctrina monroe esa idea que que siempre se ha explicado y entendido erradamente porque dice américa para los americanos y bien sabemos que el concepto americano es un concepto que eeuu se ha apropiado para para ellos no americanos son ellos en su idea y su idea megalómana del mundo no entonces cuando dicen américa para los americanos es no se meta nadie ni una potencia europea en américa en esos años 1820 porque américa es nuestra no es que sea de las nacientes y de los nacientes estados americanos no es de chile no es de colombia no es de perú no no es de eeuu y comienzan a desarrollar por tanto una suerte de apropiación indebida absolutamente de todo lo de todo lo que es la 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 política la economía los territorios de nuestra américa sufre intervenciones norteamericanas permanentes en nicaragua en el salvador en cuba permanentemente hay intervenciones norteamericanas directas e indirectas y la segunda guerra mundial y el término en la segunda guerra mundial le da la posibilidad a ese eeuu ya a convertirse en la potencia global en la superpotencia global claro que le sale uno al camino que es la ex unión soviética pero donde eeuu logra desarrollar una vertiente de apoyo occidental y de gran parte de los países del mundo que le permite convertirse en la superpotencia que es y desarrollar esa superpotencia no sólo en el plano militar no sólo en el plano económico sino que todo lo que debe llevar aparejado es la cultura la ideología las comunicaciones la visión de mundo y con eso también todo el desarrollo de una cultura y un proceso de espionaje que comienzan a desarrollarse no sólo a través de la cia no sólo a través del de la agencia de seguridad nacional sino de las múltiples agencias relacionadas con la ong por ejemplo toda esa creación de organizaciones no gubernamentales que hasta el día de hoy se han convertido en punta de lanza del imperialismo gran parte de las organizaciones no gubernamentales aunque no lo crean así aquellos que trabajan en ellos gran parte de ellas son punta de lanza del imperio porque se desvincula se corta la relación clara y natural entre la sociedad y el estado y comienzan estos intermediarios a intermediar y a negociar entre la sociedad y el estado no los necesitamos para negociar por eso se pierde perspectiva de movilización popular por eso se pierde movilizaciones sociales porque existen estos intermediarios que en el fondo se convierten en frenos y cortapisas entonces tienes elementos sociales políticos económicos tecnológicos de espionaje que se van desarrollando de tal forma que finalmente eeuu cree y con razón que es el dueño del mundo y por tanto puedo vigilar y hacer lo que me tengo nunca en gana y puedo torturar a la gente en irak puedo torturar en afganistán puedo bombardear aquí puedo desestabilizar en guatemala en chile en honduras crear bases militares en colombia tener ochocientas bases militares desarrollar el sistema de espionaje chelón posteriormente desarrollar un sistema de espionaje más complejo y finalmente terminar convirtiéndose en oídos ojos del mundo y viene en personaje viene un momento histórico donde hay gente que es capaz de decir con valentía esto no puede seguir así y tienes un personaje valiente como juliana sánchez que es capaz de replicar esta información decirle al mundo mire lo que está haciendo eeuu pero no sólo con el enemigo lo hace con sus países aliados vemos entonces cómo es que realmente a sánchez ha hecho algo imperdonable ha expuesto los crímenes del poder norteamericano y éste ha respondido con todos sus tentáculos coerción para infringir las leyes intimidación y soborno a gobernantes manipulación de los medios de comunicación porque claro masas de millones de personas pues son imposibles de controlar con la fuerza de los ejércitos pero si les creas una realidad paralela a través de los medios de comunicación pues entonces ahí te explicas por qué era tan importante calumniar a sánchez degradar su imagen pública para que no nos sorprendiera ninguno pues que se le privaran de sus derechos fundamentales o simplemente para desviar la atención de los crímenes que reveló creo que esta primera esta primera resolución que hubo respecto a negarse a la extradición en un punto positivo lamentablemente días después viene el hecho de que no se le otorga la libertad esperando el derecho de réplica norteamericano no es un elemento negativo uno positivo uno negativo pero ya la primera declaración de la corte creo que puede dar luces positivas respecto a que cumpla alguna pena no sé qué pena en 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 cárcel en cárcel en cárcel inglesa y se le otorgue la libertad bajo diez mil prohibiciones no lo sé pero en la primera determinación creo que es positiva en el sentido de que no a sánchez no había tenido muchas determinaciones judiciales positivas a lo largo de estos años y esa lo que aclara con con todas sus luces es que eeuu es un peligro desde el punto de vista de del sistema judicial se encubre bajo el hecho de decir la la situación sanitaria la salud mental de a sánchez puede verse más perjudicada si se va a eeuu pero lo que le están diciendo los ingleses también es que no confiamos en un sistema judicial que tiene las leyes del año diecisiete que está enfrascado en el castigo no en la investigación eeuu lo ha dicho a través de sus dirigentes a través de su sistema judicial que lo que quiere es castigar a sánchez no quiere llevar a cabo una investigación y para cualquier sistema judicial que otro sistema le dice eso es a ver ojo tú no quieres justicia lo que quiere es venganza por tanto lo que se debería esperar es que se tome en consideración cuál ha sido la acusación principal contra sánchez en los círculos ingleses lo negativo gran bretaña es un es lo 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 que podríamos denominar un perrito lazarillo norteamericano no pasó a ser el que acompaña a eeuu permanentemente en las guerras de agresión o el que las impulsa que en el caso de libia o que lo acompañe en afganistán que lo acompañe en siria que lo acompañe en asia central ahí donde hay bases norteamericanas va a haber soldados británicos permanentemente acompañando a sus primos no es casual que a los cuatro mil muertos norteamericanos en afganistán hay cuatrocientos británicos a los muertos en siria hay británicos entonces cuando tienes un perrito lazarillo fiel obediente que a veces no necesita ni siquiera cadena sino que va contigo saltando con sus patitas alegremente en lo que el otro le ordena podemos esperar algún tipo de sorpresa yo confío que no yo confío que este sistema judicial inglés al menos ven en lo que refiere a negarse a la extradición como se hizo ahora logre continuar en ese en ese derrotero negarse a la extradición en la réplica norteamericana y a definir la libertad de de juliana sánchez y es que estamos ante un caso en el que a sánchez fue acusado de violación pero nunca se le imputó un delito sexual a sánchez fue acusado de hacker y nadie lo ha acusado de haber hackeado un solo ordenador juliana sánchez está preso por defender nuestro derecho a saber lo que hacen los gobernantes que elegimos y a quienes le pagamos su sueldo juliana sánchez está preso por pedir información por recibir información por publicar información algo que hacen todos los periodistas del mundo los periódicos que divulgaron las noticias no fueron procesados por cierto dónde están todos esos cobardes ahora porque después de todo este caso tan terrible todos los periodistas e informadores del mundo pueden sufrir la misma suerte y yo no veo que ni ellos ni el mundo se esté manifestando masivamente en su favor en una sociedad donde la libertad de informar y de ser informado fuese una realidad y a sánchez sería un héroe absoluto sería condecorado con todas las mayores medallas que pudiesen darse en orden al mérito a las capacidades morales éticas y pero efectivamente se ha se ha trabajado por manchar su su nombre no ya sea a través de acusaciones de corte sexual como en la que sucedió con con suecia que finalmente fue desestimada o decir ahora que a sánchez en general ha sido un tipo desequilibrado ha sido un tipo absolutamente inmoral se ve en las tantas relaciones que ha tenido a lo largo de su vida eso es parte de del manejo despreciable que tienen los gobiernos y los medios aquellos mismos medios que recibieron esta información y que no la entregaron completamente porque seguramente fueron advertidos por organismos de inteligencia que guárdense esto otro porque lo que vamos a hacer es un ataque y fulminante contra sánchez y vamos a indicar ciertos aspectos de la ley de espionaje y ciertos lugares que ustedes si no los tocan no va a haber problema y esa es una ley contra disidentes políticos y la extradición política está prohibida por el derecho internacional o sea una razón más de peso para que no se le extradite para que no se le juzgue en eeuu otra ilegalidad más no yo te haría la siguiente pregunta le importa eso estados unidos nada para nada 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 le da exactamente lo mismo le importa eeuu la ley internacional está prohibido hay una oficina de las naciones unidas que se llama la oficina de las naciones unidas para los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales ese es el nombre de la oficina de las naciones unidas esa oficina declaró que el asesinato del teniente general casen soleimani a manos de eeuu desde una base aérea y militar norteamericana en territorio iraquí hacia el aeropuerto de bagdad donde se ejecutó y asesinó a casen soleimani y al muhandis el el subcomandante de al de al shabi de la unidad de movilización popular de irak es un acto terrorista reconocido por donald trump yo mandé matar a casen soleimani y he mandado matar también a nicolás maduro y he mandado hacer esto y lo otro pero aquí estamos hablando de que hablar de la ley con relación a eeuu es una pérdida de tiempo el violador máximo las leyes internacionales de eeuu no reconoce la corte penal internacional cuando tiene problemas con la unesco se retira de la unesco cuando tiene problemas sus socios con organismos internacionales le quita financiamiento cuando cree que la organización mundial de la salud favorece a china le quita el financiamiento a china no cree en nada critica irán por el programa nuclear cuando irán es miembro del tratado no proliferación nuclear cuando permite la investigación de todos sus centros nucleares y sin embargo cuando se trata del sionismo de israel y sus 400 artefactos nucleares ahí no existe palabra de condena alguna arabia saudí va viaja a estambul en turquía un grupo especial de la inteligencia vinculada a mohammed bin salman asesina al periodista jamal khashoggi lo descuartiza lo hace desaparecer todo el mundo sabe que es así y donald trump dice hay que investigar hay que saber qué es lo que está pasando ahí no existe posibilidad alguna de creer que ese país pueda ser un referente democrático te puede gustar disney world te puede gustar el cibur te puede gustar la autopista y las playas y el cine hollywoodense pero en el plano en el plano de la realidad del sistema político el sistema moral el sistema de justicia es un sistema no sólo arcaico no está hablando del año 1917 de leyes de espionaje subidas de la primera guerra mundial sino que estás hablando de un sistema que el año 2001 a partir del atentado a las torres gemelas y el pentágono saca la ley contra el terror y establece una guerra contra el terror donde justifican todos los asesinatos y todas las invasiones que hacen contra afganistán contra irak reconociendo 17 años después que irak no tuvo nada que ver con los atentados a la torre gemela pero da lo mismo ya murieron un millón y medio de iraquíes ya fue destruido el país entonces eeuu no es confiable eeuu es un país que no puede hacer referencia eeuu es una sociedad enferma esquizofrénica racista supremacista donde 66 por ciento de la población blanca sigue sumiendo en el oprobio y en el dominio al 15 por ciento población negra y al 14 por ciento población hispana o de origen latinoamericano entonces cómo confiar en un país así que tiene un presidente en ejercicio que llama a derrocar su propio gobierno en el fondo pablo es invadamos el capitolio derroquemos el gobierno el gobierno es él por eso se habla con cierta sorna de que el golpe el autogolpe que se estaba planeando en eeuu se hizo en la embajada norteamericana en eeuu se hizo ahí mismo con esa vieja máxima de que todos los golpes de estado en nuestra américa latina se han fraguado las embajadas norteamericanas entonces la cobardía de los de la sociedad interamericana de prensa por ejemplo de no sacar una declaración y es lógico porque son los dueños de la prensa son empresarios no son periodistas no son gente que esté vinculada a la entrega de información oa la honestidad comunicacional son empresarios quieren plata o en el mundo o la unión europea que declaración de apoyo a sanchas hace encontrar la unión europea cero o de los partidos políticos europeos quien se ha jugado quien se ha mojado por defender a sanchas y su política y su trabajo y su valentía de develar los crímenes los crímenes porque no estamos hablando de que se haya devolado develado algo que que no no fuese posible de develar lo que les molesta a los norteamericanos que quedó al descubierto su política de tortura de exterminio su política de espionaje su política de mentiras permanentes eso es lo que generó que pasaría pablo si mañana o pasado en los periódicos le informan al mundo de la muerte de a sánchez que ha perdido el mundo solamente la vida de un gran hombre o también ha perdido la oportunidad de luchar por la libertad tú qué crees indudablemente se ha perdido alguna oportunidad y ya se ha perdido creo yo pablo yo creo que ahí se se intensificaría esa pérdida pero ya este mundo este mundo y caído en desgracia epidemiológica caído en desgracia económica este mundo que no ha sido capaz de de ponerse ni los pantalones ni las faldas ni cualquier instrumento de vestuario que utilicemos hombres y mujeres de situarnos firmes frente a lo que está aconteciendo de impedir la guerra de agresión contra yemen la ocupación y colonización de palestina y la ocupación y colonización del pueblo saharaui que no ha impedido que existan 65 millones de refugiados en el mundo millones de desplazados que no ha impedido que exista una sociedad donde un porcentaje ínfimo de la población se lleva gran parte del PIB mundial cuando existe una sociedad así que permite eso a sabiendas consciente de que es así y que existen los mecanismos para solucionarlo porque el hambre se puede solucionar el hambre es posible solucionar la cantidad de alimentos que se montan diariamente en el mundo de los grandes supermercados de los restaurantes los sitios donde el alimento principal alcanzaría para alimentar el mundo completamente y no hacemos nada y nos basamos en leyes burocracia en opiniones pero no hacemos nada por cambiar y en ese sentido si muriera Juliana Sánchez hoy día mañana se suicidara producto de toda esta situación infame que está viviendo el mundo lo que está perdiendo es la posibilidad de reivindicar el nombre de la libertad en general la libertad de expresión es una parte la libertad de opinión es otra parte pero la libertad en general el que yo pueda emitir una opinión sin que venga una ley antisemitismo y me impida opinar sobre el sionismo que es lo que están haciendo en América Latina las comunidades sionistas en este momento o que yo emite una opinión en Alemania donde diga oye cuestionemos el tema del holocausto no del punto de vista de las víctimas pero cuestionemos qué es lo que se ha hecho con el dinero que ha entregado Alemania y Suiza que lo que ha generado es la conformación de estructuras sionistas que están generando influencia en el mundo y que venga la ley alemana y me haga callar e incluso me lleva a la cárcel por esa opinión asimilando la negacionismo y asimilando la antisemitismo o en Francia o en Estados Unidos en América Latina Uruguay Argentina han tomado para sí la ley de antisemitismo como que una organización sionista le ha puesto en la mano a Alberto Fernández y en su momento a Tavaré Vázquez ¿cómo puede ser? aquí en Chile ese lobby sionista lo que pretende es que asumamos como ley antisemita opiniones de denuncia ante el sionismo entonces con la muerte de aquellos que han hecho posible la expresión de libertad de crear Wikileaks, de crear expresiones de redes que te permiten emitir opinión, discutir esa es la esencia del ser humano, discutir, opinar, enojarnos, indignarnos, amarnos, hermanarnos podemos discutir y luego llegar a algún acuerdo o nunca llegar a un acuerdo pero no significa que te vaya a matar por eso es decir, la pérdida de Julian Assange sería la pérdida de un ser humano ejemplar esta situación profesional, personal y humanitaria que está viviendo Julian Assange que está sufriendo Julian Assange, se está prolongando mucho en el tiempo ya va una década, perseguido por el poder hegemónico perseguido por los grandes poderes si ya sabemos todo lo que hicieron esos grandes poderes ¿qué es lo que pretenden? seguir castigando a Julian Assange ¿creen que vamos a cambiar de opinión respecto a lo que es Estados Unidos? si día a día nos da muestra de lo que es Estados Unidos nos muestra con el Capitolio lo que es lo que en esencia es la policía en Estados Unidos nos da muestra de lo que es Gran Bretaña nos da muestra de lo que es habitualmente Francia, Italia países involucrados en la guerra de agresión contra Libia donde los intereses petroleros son los que mantienen la guerra en un país que era un ejemplo en indicadores de desarrollo humano en cambio la empresa ENI italiana y la empresa Total de Francia ingresan en esa lucha financian a los distintos grupos en guerra y lo que han generado es 200.000 muertos desde la ejecución y el derrocamiento de Muammar Gaddafi ¿pero acaso no era la democracia? ¿no era que acaso querían formar un país democrático? ¿no es que acaso que lo que querían ustedes era la democracia en Libia? ¿y por qué no quieren la democracia en Arabia Saudí o en los Emiratos Árabes Unidos o en Bahrein, no en Kuwait, no en Omar ah, pero esas son monarquías claro, son monarquías totalitarias, feudales pero amigas de Estados Unidos que le cumplan 100.000 millones de dólares anuales en armamento que le financian cualquier tipo de antojo ese mundo injusto es el que Wikileaks es el que Julian Assange nos permitió ver, vislumbrar y condenar así que la pérdida de Julian Assange sería una pérdida para la humanidad Pablo, no sé qué opinas tú pero yo creo que en un mundo decente Assange no debería estar solo y a punto de perder la razón en una celda en el Guantánamo inglés tendría que estar en su casa con Estela, con su mujer y con sus dos hijos y en alguna pared al lado de de una foto de la Estatua de la Libertad debería estar colgada una medalla con el premio Nobel de la Paz a su nombre bueno, aunque pensándolo bien un galardón que han recibido Barack Obama y la Unión Europea quienes participaron en las guerras de Irak y Afganistán creo que sería un insulto para para alguien de la talla humana de Julian Assange quien precisamente ha revelado todos esos crímenes que allí se cometieron tal vez el mayor reconocimiento que podemos darle a Assange es uno que puede salvarle la vida nuestro apoyo como individuos y nuestra movilización como sociedad Pablo Jofre Leal muchísimas gracias por esta conversación por tu presencia y hasta siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!